¿Cómo ayudó la película Stuart Little a redescubrir una obra maestra perdida? Algunas obras de arte son tan familiares como nuestras propias caras en el espejo. Las imágenes de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el grito de Edvard Munch y la noche estrellada de Van Gogh están tan firmemente arraigadas en la cultura popular que es fácil olvidar que estas obras de arte aún pueden tener algunos secretos que revelar. Aquí les cuento algunas cosas interesantes sobre 10 de las obras de arte más famosas del mundo. 1. El grito de Edvard Munch El artista noruego Munch creó su famosa obra en 1893. Esta ha llegado a simbolizar la ansiedad, el trauma y el aislamiento de la condición humana. Lo que es menos conocido es que la figura en el primer plano de la pintura no es la que está gritando. Más bien lo que hace es reaccionar al grito de la naturaleza. Dijo Munch al respecto. Una tarde estaba caminando por un sendero. La ciudad estaba a un lado y el fiordo abajo. Me sentía cansado y enfermo. Me detuve y miré hacia el fiordo. El sol se estaba poniendo y las nubes se volvían de color rojo sangre. Sentí un grito atravesar la naturaleza. Me pareció que escuché el grito. Pinté este cuadro. Pinté las nubes como sangre real. El color chilló. Esto se convirtió en el grito. Otro dato. El cielo rojo representado en el grito fue causado por las secuelas de la erupción del volcán Krakatoa en el año 1883. 2. La joven de la perla de Johans Berber. La obra de arte de Vermeer de 1665, que ha llegado a simbolizar la edad de oro holandesa, inspiró un libro y una película protagonizada por Scarlett Johansson. Sin embargo, el mundo del arte ha debatido durante mucho tiempo si la chica de la pintura en realidad lleva un arete o si simplemente se trata de luz reflejada. Esto ya que de hacerse una inspección minuciosa, se puede notar que el arete no está sujeto a su oreja. Berber no llamó a su obra La joven de la perla. Este se convirtió en su título oficial en el año 1995, cuando la Royal Mariusz Gallery la eligió para la exposición de Berber en Washington. Debido al tocado no europeo de la joven del cuadro, algunos historiadores creen que la obra fue una de las dos tituladas Two Tronies in Turkish Style, de un inventario del trabajo del artista realizado en 1676. 3. Gótico americano de Grant Wood. Al igual que con el grito de Monk, el trabajo de Grant ha sido víctima de las malas interpretaciones a lo largo de los años, probablemente debido a las miradas severas en los rostros de sus modelos. A pesar de las expresiones de la pareja de esta pintura, que en realidad son padre e hija, no marido y mujer, Grant pretendía que la pieza creada en el año 1930 fuera una representación positiva de los valores rurales estadounidenses frente a la Gran Depresión. Gótico usó a su hermana y a su dentista como modelos para el retrato. 4. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. 5. Pintada en 1889, la escena de la noche estrellada es la vista desde el asilo Saint Paul de Maussol, en el que el pintor holandés se había internado voluntariamente tras su crisis nerviosa en diciembre del año 1888, cuando se mutiló la oreja izquierda. La vista es desde la ventana orientada al este de su habitación en la ciudad francesa de Saint-Rémy de Provence, aunque cabe aclarar que el pueblo es el resultado de la imaginación del artista. La estrella más brillante en el centro es Venus, que era visible en ese momento. 5. La monalisa de Leonardo da Vinci. Debido a que su sonrisa es tan legendaria, el trasfondo de la obra de da Vinci a menudo se pasa por alto, pero ha inspirado tantos argumentos y debates como sus enigmáticos labios. Claramente asimétrico, el lado izquierdo del fondo está significativamente más bajo que el derecho. Sobre el paisaje de esta obra, los historiadores han debatido durante siglos sobre si este era real o producto de la imaginación del artista. En 1995, el paleontólogo de la Universidad de Florencia, Carlo Starnassi, publicó un artículo en el que afirmaba que el lado de la izquierda es el lago Chiana y que el camino sinuoso es en realidad un canal que une el lago con el río Arno. A la derecha, plantea Starnassi, está el puente Burgeano que cruza el río Arno en la Toscana. 6. Dama durmiente con jarrón negro de Robert Berany. El mundo del arte tiene que agradecer a la película de 1999 Stuart Little por la reaparición de una obra de arte que había estado desaparecida desde 1928. Mientras veía la película con su hija, el historiador de arte Gagherly Barkey reconoció la pintura que colgaba sobre la repisa de la chimenea de los Little y se dio cuenta de que era la obra perdida del artista de vanguardia Robert Berany. La obra había sido vendida en 1928 y se consideraba perdida tras la Segunda Guerra Mundial Después de dos años, Barkey localizó al escenógrafo de la película que había comprado el cuadro en una tienda de antigüedades de California. Finalmente, la pintura se vendió en una subasta en 2014 a un coleccionista privado por 285.700 dólares. 7. Retrato de Arnolfini de Jan van Eyck. Es una obra reconocida en todo el mundo por una especie de graffiti que lleva consigo mientras que un garamato pintado con aerosol en una pared de una ciudad puede no tener mucho prestigio en el mundo del arte, a menos que sea de Banksy. La aparición de una especie de graffiti o etiqueta en esta obra de arte solo ha aumentado su valor. El retrato de Arnolfini de Van Eyck, pintado en 1434, del comerciante italiano Giovanni de Nicolano Arnolfini y su esposa, presenta una etiqueta muy notable en la pared detrás de la pareja. La escritura latina dice Johans de Eyck Fuit Eyck, 1434, que se traduce como Jan van Eyck estuvo aquí en 1434. 8. La última escena de Leonardo da Vinci. Esta es una de las pinturas más famosas del mundo, y mientras que los visitantes de Louvre a menudo expresan asombro por lo pequeña que es la Mona Lisa, los visitantes de Santa María de La Gracie en Milán generalmente se sorprenden por la escala de la última escena de Da Vinci. Con unas medidas de 4,6 metros de alto por 8,8 metros de largo, la obra que fue pintada entre 1495 y 1498 representa el momento en que Jesús les dice a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará al día siguiente. De las muchas referencias simbólicas del cuadro, junto al brazo de Judas se encuentra un recipiente con sal derramada, lo que se consideraba de mal agüero. 9. El David de Miguel Ángel. Con una altura de 5,2 metros, el David de Miguel Ángel es una de las esculturas más famosas del mundo. Actualmente ubicado en la Galería de la Academia de Florencia, cuando se inauguró por primera vez el 8 de septiembre de 1504, estaba situado fuera del Palacio Vecchio, que era la sede del gobierno cívico en Florencia. Aunque admirado por su representación de la juventud y la belleza, Miguel Ángel también imbuyó a David con una declaración política. La mirada de la estatua es en realidad una mirada de advertencia de la ciudad-estado de Florencia, dirigida a Roma, también en ese entonces una ciudad-estado y aún no la capital italiana. 10. La mujer que llora de Pablo Picasso. En 1986, una de las pinturas de La mujer que llora de Picasso, hay cuatro versiones que el artista pintó en el año 1937, fue robada y desapareció durante tres semanas antes de ser devuelta, pero hasta el día de hoy nadie sabe quién se la llevó. La pieza fue robada de la Galería Nacional de Victoria en Melbourne, Australia, en agosto de 1986. Los ladrones que se autodenominaron Australian Cultural Terrorists rápidamente emitieron una lista de demandas para garantizar su regreso a salvo. Estas incluyeron un aumento del 10% en la financiación para las artes y la creación de un premio anual de arte de 25 mil dólares australianos que se llamaría de Picasso Ransom. El grupo dijo que la pintura sería destruida en siete días si no se cumplían sus demandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!